hola hace dos días el miércoles víamos el especial de los juegos de 2018 con el apartado de euros medios ayer víamos los juegos de 2018 con el apartado de temáticos siempre a nuestro gusto y hoy toca los que más me gustan las que hago más el ridículo las que suelo perder con más facilidad que son los euros duros son euros de dificultad de 350 para arriba con distintos temas y donde suele exigir bastante materia gris pues esto es la calúdica empezamos y el primer juego que vamos a ver es un juego de watch your game y que va a salir en 2018 decir eso es como decir esperar a tu novia en doble fila haciendo un atasco y que te dice que te va bajar en cinco minutos está jodido no sabes cuándo va a aparecer pues ese juego se llama inteligencia artificial tiene la portada chulísima y la cosa prometes los autores son los cocas y confundadores de watch your game hicieron de watch your game empezaron haciendo el madera y a partir de ahora da la sensación de que todo lo que van a hacer lo van a hacer en la iría y dijimos que cambió de sede y da la sensación de que watch your game es de ellos y son el señor soledad y el señor sentiero es un juego 2 a 4 jugadores 60 120 minutos y a partir de 12 años un juego de gestión de mano acciones y orden de fase variable estamos en el año 2090 y nos dicen que hubo un cambio en la humanidad no hubo un cambio tan importante como acaba de suceder ahora la seguridad tecnológica acaba de cambiar el mundo todos el trabajo humano se vuelve obsoleto y todo está avanzado en la automatización y el aprendizaje automático todas las máquinas están dirigidas por una estrategia artificial impecable que controlan la producción investigación y cualquier duda que corresponda con ellas pues también lo resolverán aparte hay una dualidad ética entre seguir con la trabajo normal echando mano a los trabajadores o bien modernizar sus empresas y a empezar con esa inteligencia artificial pues es un aquí cada juego desempeña el papel de un gran inversor que tira de sus relaciones para crear corporaciones aumentar dinero y poder es un juego que ya por la portada vende y sabiendo que son de los portugueses y que una dificultad dura pues habrá que ser este va a ser un max half hay que comprarlo sí o sí vamos otro que también debemos comprar contigo debemos comprar es porque hablo de mí no habláis de vosotros siempre soy preso y decir suelo decir que primero probéis y después compréis pero a veces difícil sobre todo en ciudades pequeñas y es un juego de la triada que son el señor dujani el señor jorge y el señor durba este sacar son de los primeros autores que sacaron un juego de gestión de dados que era el troyes y éste hacen la misma tipo de mecánica dándole un poquito de giro y son los creadores de pelgames pelgames es una subsidiaria que acaba de comprar asmodi y ahora decidieron empezar a sacar juegos van en de capa caída desde el brussels y del troyes todo va descendiendo incluso sacaron el deus y a mí me acabó decepcionando pues bueno el jim coppers también tiene un pesazo el resto son bastante normal ellos pues estamos un juego de dados también en la que son de tres colores diferentes uno de exploración otro de producción y otro de conquista estos pueden ir a una nave con acciones y y además tienes acciones adicionales como pasaba el troyes estos dos tienen valores de 1 a 3 y aparte no se pueden sumar la gracia seguirá avanzando en forma de v y tiene la particularidad de que no va a dar ser perenne si no va a durar siempre no va a quedar estabilizado sino que va a vendrán por módulos de tableros que irán añadiendo uno y desapareciendo otros que tendrás un poco de tiempo para realizar las acciones pinta bien y esos tres autores hay que darle un poco de voto de confianza pasamos otra vez a los portugueses el señor soledad y el señor sintiero un juego que va a salir en kit start de watch your game ya va siendo ahora que lo sacaran llevan anunciando desde el año pasado y van a sacarlo en marzo de este año y han mandado un twitter diciendo que al final lo van a sacar el juego se llama brasil por fin el juego dos a cuatro jugadores 120 minutos a partir de hace años y dureza de cuatro así que los de los fieles a ausentaros de que va es un juego de tablero modular put your la colocación trabajadores poderes variables juego económico y exploración de brasil que está expensada en la explotación de oro del brasil del siglo 18 los bandeirantes estaban explotando demasiado la fiebre del azúcar descubrieron azúcar están explotando durante siglos y se están quedando pero la vila rica en una exploración casual descubrieron una vez que se corrió la voz todo el mundo fue a la vida rica y se convirtió en el centro más popular y histórico bueno tanto histórico económico de la gran población como es brasil esta zona fue la el origen de la riqueza de toda europa se mantuvo a portugal durante tiempo como una de las potencias y algunas personas sostienen que la revolución industrial fue parte financiada por el digamos el oro que vino de brasil brasil se juega con cartas es mucho más que un juego de minorías un juego económico que los jugadores de vendrán combinar acciones para desarrollar una región para construir las propias estructuras esenciales como desde casas tiendas granjas iglesias carreteras habrá que conseguir riqueza y tendrá que adecuarse a las condiciones cambiantes de la región los movimientos y las necesidades con otros jugadores y también tener en cuenta que la vila rica tiene un fin y un principio y de que es tarde de aquí es tarde tiro porque me toca vamos a hablar de la editorial rosley que sacó un brass y dijeron iban a sacar un bar mejor dicho con dos partes por un lado blancas lancashire que es el de siempre y por otro debajo el brass birming han dijeron un iluminado por lo vamos a sacar dos más pasta y hicieron dos que es tarde mejor dicho un uno en dos vendían la nueva edición del brass súper maquillada súper negra súper bonita y por otro lado el brass birmingan que es digamos una modificación de reglas siguiendo la estructura base del brass lancashire el brass lancashire le va a añadir unas pequeñas habilidades especiales para los jugadores y podría que tuviera un módulo para dos jugadores y el birmingan ya hace un lavado de cara absoluto el señor autor del super motherland por cierto pregunté a los de roll que se leí cuando pensaban sacar el say to stealing que lo llevan conociendo hace cuatro años y me dijeron que estaba parado que no había fecha fija porque el autor estaba centrado en el brass birmingan que añade el brass birmingan añade una sexta acción que es explorar que se instituye a la doble acción de construcción en la que descartaremos tres cartas y cogeremos una ficha de localización y una ficha de industria habrá un nuevo sistema de ventas que en birmingan será el de la cerveza en la que para poder realizar algún tipo de venta necesitará siempre cerveza y aparte habrá tres fábricas nuevas la cervecería que será como dijimos necesaria para la venta de productos los productos más manufacturados que funcionan como los algodones pero con ocho niveles y por último tendremos el la dinámica y que va a ser unos golosos puntos de victoria que es importante de esto porque es el brass el de siempre que van a hacer una versión 2000 siglo 21 las otras eran un poquito más feas más euros raros y arena y aquí lo hicieron casi fuera un ameritrash pero cuando un euro de toda la vida de los de los buenos buenos y de paso vamos a ver si el birmingan funciona o no funciona y hablando de juegos buenos vamos a hablar de editoriales buenas una editorial que poco a poco se va ganando mi corazón es spill wars y y este juego que voy a hablar es una incógnita ni siquiera está en la bgg se sabe que va a salir 2018 porque yo estoy después en contacto de twitter tengo a uli uli no es tilique pero podría ser uli es el el creador de spill wars y spill wars te puede sacar auténticos pelotazos como el colon colon y volar rights o incluso este año sacaron urgentes y a veces te salen agoras y color de colonis entonces siempre es una moneda al aire pero últimamente están bastante centraditos y el captor son of course capitanes del golfo te puedes pensar que puede ser una un juego de piratas pero muy lejos de la realidad veis algo de la portada que está en facebook y veis que es una barca una barcaza de chanquete en la que presumimos que habrá capturas de peces y cómo va este juego es de uno a cuatro jugadores todo lo que estoy diciendo es lo estoy improvisando porque no sé qué va del juego pero con las imágenes y con que por cierto son bastante bonitas piensas que va a ser un tipo indonesia con toques de construcción de evolución y en lo que nos va a plantear aquí habrá capturas supongo que iremos mejorando de tipo de barcos habrá distintas precios de comercio habrá un poquito de todo esto es un más a lo ciego es decir a lo loco vamos a intentar meternos este juego y por supuesto cuando salga prior de hablaré con mi tienda de confianza y que me lo haga y ahora que ya tiene contactos con uli no hay ninguna pérdida a todo eso hablando de spillworks va a llegar un juego muy pronto a la calúdica se llama sands of times la arena del tiempo que es un juego de civilizaciones que promete a ver si sale bien y otro juego de esos rarunos que hacen los húngaros que suelen sacar temas raros es el cerebría es un juego que salió en kit start el año pasado que me apunté como un loco ya parezco un legacy de toda la vida que me apunto a todo eso no acuerdas con los húngaros son los del triquerio en el anacroni este es un juego de richard amann y victor kicker que es un juego de 1 a 4 jugadores de 160 a 120 minutos a partir de 14 años y una dificultad de 386 que la cosa promete ahora hay control y influencia movimiento construcción de mano gestión de mano y el movimiento punto a punto aquí nos vamos ya no voy a meter mucho en los detalles del juego porque es un juego ya de por sí preciosísimo y algunos hablan que va a ser un dos versus dos aquí vamos a hablar de que hablan de mundo de las emociones el mundo de la integridad a un mundo de la identidad ahora el mundo de la personalidad hablan todo un poquito de todo es decir van a hacer un euro clásico de toda la vida pero dándole nombres diferentes como hicieron con el triquerión como hicieron con el anacroni aquí lo que vamos a hablar es de la emoción y que hay dos mundos un mundo del bliss y el mundo del gloom el mundo es decir el mundo de la felicidad y el mundo de la oscuridad habrá espíritus que van a construir la felicidad con fuerza habrá esferas de origen habrá espíritus de la meditación de dos nombres raros que siempre simplemente hacer algún recurso para conseguir algo una mejora pues aquí le vamos a llamar espíritu de la meditación es la fortaleza pues no voy a enrollarme mucho la explicación del juego porque mejor que eso es el típico juego que lo tienes que tener en el tablero y yo puedo echar una echar una parrafada de un abstracto y lo dicho mejor verlo y jugarlo que verlo así y decir las cuatro chorradas de la felicidad y la maldición vamos con el siguiente que esto es uno de arena arena económico un juego que llevo seguiendo desde hace tres años desde que lo anunciaron y el tío prometía pero a ver si lo saca y si lo saca me parece que lo saca este año al final de año en kit starter me temo el juego se llama sitio de big shoulders algo así como la ciudad de los grandes hombros es un juego de 2 a 4 jugadores de 120 a 180 minutos y a partir de 14 años un juego del señor reymin chanle tercero es un juego de especulación acciones colocación de losetas y poderes variables también colocación de trabajadores pues está hablando del incendio de chicago 1831 la propia gente chicago se decidió a reconstruirla durante 60 años chicago digamos experimentó una creciente edad económica en la que gracias a este progreso se convirtió en la sede de exposición la expo de mil del noventa y tres mil ochocientos noventa y tres nos confiamos con la de sevilla es por 92 esta es la de mil ochocientos noventa y tres y después fue es durante su siglo de progreso hizo la feria mundial de 1931 y muchas de las marcas que ahora conocemos salieron de esa evolución económica como pudo ser oscar mayer kraft quaker odds navisco swift and core amor and co etcétera pues aquí lo que seremos unos empresarios e inversores que intentaremos reconstruir chicago tento en cuenta ese tipo de exposiciones y los en finidades de que tiene cada esta ciudad habrá una despleje de maneje de acciones de los 18x con una mezcla de estilo euro duro crearemos empresas contrataremos empleados venderemos acciones y produciremos bienes lo presentan con un juego duro económico que se juega a cinco rondas y cada ronda tiene cinco fases una fase de stock donde venderemos y compraremos compraremos acciones una fase de reconstrucción de chicago una fase de acciones donde las empresas van a hacer enviar socios para hacer hacer contratos una fase operativa para comprar recursos y una fase de limpieza todo pinta bien y todo está pensado en la ciudad del viento vamos con un juego que es va a sonar más se llama coimbra no el autor mejor dicho no el 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 dibujante sino la ciudad de portugal chula todos producciones de portugal son históricas y chulas y que según día os acercáis empezáis por lisboa o por oporto y después seguir ciudades o ciudades que no son muy grandes y os van encantar cada una de ellas cada hasta la villa de 30 mil a la ciudad de 200 mil en la ciudad que vamos a hablar ahora y el juego que vamos a hablar es el coimbras un juego de 2 a 4 jugadores de 60 a 90 minutos una dificultad de 350 y a partir de 14 años porque los saco porque los autores son conocidos uno se llama el brasini y otros el gigli son los del lorenzo el magnífico y el egipcia aquí nos va a dar un drafteo de dados de datos mejor dicho drafteo de cartas dados y set collection nos habla del siglo 15 y 16 donde la próspera portugal de era de descubrimiento tenía su corazón o su curazao y todo su ejerce digamos su rol político su rol imperial estaba en coimbra una ciudad que está justo en el centro de portugal muy cerquita de lisboa todo está cerca de lisboa aquí había que hacer conexiones con los monasterios cercanos y expediciones para la financiación de la época parte del objetivo de ir colonizando el resto de las américas introduce aquí lo que le presumen de introducir un nuevo sistema de dados en las que los jugadores se van a adaptar de últimas maneras diferentes a ronda o ronda los dados van a cambiar de función y de acción durante cada ronda esto va a condicionar la puntuación final y habrá que optimizar cada tirada de dados esto como dicen cuando hablan de sinergias es cuando hablan de mecánicas únicas todo eso ya te hace un poco de repelos pero eso lo vamos a obviar y habrá cambios constantes de ciudadanos de monasterios y expediciones y lo que nos promete que el coimbra nunca va a ser igual dos partidas nunca va a ser igual vamos a dejarlo en cuarentena habrá que probarlo ten en cuenta que son los de lorenzo y el iglesia por supuesto que iba para la parte parte de la portada chulísima y una expansión de un juego precioso como es el grey 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 roaster trail vamos a hablar de el race to the north es una expansión para ese juego en la que nos presenta un sistema nuevo ferroviario es digamos es como hizo con el lorenzo cuando hace o como hicieron con él con el marcopolo le van a añadir el tablero general vamos a añadirle un cachito más y esto vamos a hacer entregas a las ciudades de chicago detroit y nueva york aparte aquí van a entrecer nuevas fichas de maestros adicionales nuevos edificios privados un tablero para expandir como acabamos de verlo un poquito de todo no trae mucho pero sí que va a valer bastante es decir es un juego que también me parece que va a traer más que oca para finales de año y que estará disponibles en el disponible mejor dicho en junio julio de este año así que es aquellos que lo quieren hacer pronto pronto saldrá el preorder y otro de los juegos que está llamando muchísimo la atención no tanto por los autores que si hay uno importante que es el luchani que es el de lorenzo el magnífico y mangone que es el otro que es el que hizo los prometidos que era un juego correcto que sale con yorkis y todo lo que saque yorkis hay que ponerlo en cuarentena y es por el personaje sí que es el newton newton de 2 a 4 jugadores 60 a 120 minutos a partir de 12 años todo juego que salga de una personalidad nos volvemos tontitos y siempre lo queremos por lo menos o probar o comprar pero tener en cuenta que aquí lo importante no es tanto el título sino la editorial ese que es piel el y que es pieles sacó el año pasado y hace dos años sacó el mom base entonces siempre hay que echar tener en cuenta esta editorial saber que este tutorial es de plan b plan b es mejor dicho tiene acuerdo de preferencia con plan b que el plan b es asmodi y si no lo quiere hacer que generalmente los euros medios asmodi tiene un plan de hacer juegos malos o fillers y no está pesado para el juego no se dan cuenta que realmente el los niños juegan porque si tiene un padre el juego y si sacan juegos malos los padres no van a jugar ese juego sacar a los que tienen antes y se están autodestruyendo ya se dan de cuenta y pasamos de eso es que este es plan b y y si no falla plan b que posiblemente falle pues el siguiente será más que oca el que tiene acuerdo con el gas piel por eso tardaron mucho en sacar el gmail porque plan b no se decidía si sacarlo o no y aparte un montón de cambios a última hora que algún día explicará más agarrido se hace un blog de qué le pasó con el gmail en vez de anunciarlo en septiembre lo tuvo que anunciar en mayo del año siguiente pues en el newton es un juego de que habla del siglo 17 18 mejor dicho en la que hubo una relación revolución científica muchos grandes científicos con sus teorías y ideas cambiaron el mundo entre ellos estaba galileo galilei copérnico kepler bacon y sobre todo el señor isaac newton aquí tenemos que hacer el papel del joven científico que quiere convertirse en uno de los grandes genios de este periodo viaja por europa por distintas universidades y ciudades y estudia para descubrir distintas teorías que crean nuevas herramientas trabajan para ganar dinero aquí lo que es importante es un juego que se juega seis rondas y cada ronda tendremos que jugar cinco de estas cartas y cada carta para realizar una de esas acción según lo que permita el tablero la acción tiene variedad de efectos y depende de las acciones de los iconos visibles de los símbolos visibles en este tablero para poder saber qué acciones realizar al final de la ronda tendremos que dejar una de esas cartas en el tablero para perder su acción pero beneficiarnos más más potencia y el resto aún así puedes adquirir nuevas cartas que realizarán más acciones y con poderes adicionales después de ser ronda es el que más jugador tiene puntos tengas en el agrado tal como está planteado el sistema la cosa pinta bien porque te va a dar algo diferente como dijimos está luchani está en el nombre y está en el piel y el señor editor de que espiel tiene mucho gusto un juego raruno con tema y duro es el obsesión es un juego ideal para que acepto de los tableros no tanto por la dificultad que todo lo que pase de 1 50 ya le pone en ciertos niveles de apuros sino por el tema que es un puro tema británico su juego de 1 a 4 jugadores de 30 90 minutos a partir de 13 años y una dificultad de 367 el autor se llama halagan y pinta que saldrá en kit starter es un juego del aseo de cartas construcción de mazo y colocación de losetas y trabajadores aquí nos dice que somos un representante de una familia burguesa británica de la época victoriana y del siglo o 18 en la que después de tantos desastres económicos vamos mejorando poco a poco ya empezamos a tener un hombre en la élite victoriana que es el decimos la clase top del mundo mundial y estamos centrados en el condado de cambridge shire pues aquí se juega entre 16 y 20 rondas donde tenemos que construir un mazo de la nobleza victoriana y cogemos losetas de un mercado común para que lo cogemos bien dentro de nuestro que sería nuestro palacio o los estores y la colocación va a realizar una acción y dependiendo donde la coloquemos tendremos que tener los trabajadores idóneos para hacer algún tipo de acción aparte habrá eventos típicos de aquella época como la caza del zorro el billar todo para entrar o el objetivo de entrar en la élite el espacio seleccionado ejecutará como dijimos un evento y para los invitados que van a ese método tendrán como dijimos unos digamos unos trabajadores específicos si quiero hacer una habitación pues tendré que tener la madre llaves y el mayor no para servir cosas cosas de ese estilo habrá incluso al final un concurso donde habrá una pareja de élite donde propondrá unos objetivos de ser colectivo y objetivos de eventos y otro juego que va a sonar que va a llegar que ya se le quita el año pasado y va a llegar en agosto septiembre de este año es el root del señor coldware coldware lo conocemos por hay en famos trafic y sobre todo por el top 3 de la cada lúdica que era el john company este es un juego de dos a cuatro jugadores de 60 a 90 minutos a partir de 10 años y una dificultad de 33 60 es un juego raro asimétrico en la que nos dice que hay cuatro personajes hay que dominar un bosque y el bosque está dominado por la marquesa de cat que se va a encontrar encargado de la construcción y el control de bosque recogerán madera para construir aseladeros y chozas y la construcción de determinados edificios digamos que es en la que potenta después están todos contra ella están los eiríes que controlan los halcones que son unas aves estos digamos que son los aves de presa intentan capturar el mayor espacio posible ocultándose en los bosques después está la alianza que es un grupo de animales pequeñitos que se trabajan en los hombres serían como roedores recluta unidades empiezan de forma lenta ir reconstruyendo y reconquistando los tornos los terrenos que haya conquistado la señora marquesa de cat y por último tendremos un personaje especial que es el vagabundo que estará con todos y contra ninguno digamos que es una especie de espía socio en la que puede realizar acciones contigo no depende de los objetivos que tiene marcados tendrá unos objetivos diferentes a los demás y se moverá a través de ellos es un juego que pinta muy bien después de la experiencia que está muy bien construido john company y de la no experiencia famestráfica esperemos que éste le salga bien porque es un juego ya de por sí características muy infantiles y con un juego ya para mayores esperemos que salga bien y ese es una de las apuestas de la calúdica y ahora vamos a hablar de dos juegos distintos uno que ya llevo esperando por el que acabo de hablar hace un poquito de él que es el sexto steam es un juego de matt tolman del super mother law y la expansión del brass birmingham o la versión del brass birmingham es un juego de 2 a 5 jugadores de 90 a 120 minutos a partir de 12 años y una dureza de 4 es un juego de arena y un encima vi el otro día el vídeo del heavy cut board de él y ya de por sí ya es arena con un juego de color arena pues será arena al cuadrado juego de sistema acción punto a punto es curación construcción de mazo set colectio construcción de territorio y transporte aquí lo que tenemos que hacer es un imperio que nos deba conducir a nuestra prosperidad económica empezamos con una pequeña flota compuesto por pequeños barcos veleros y una canoa y después iremos construyendo barcos creando colonias incluso encontraremos nuevos países en esfuerzo de expandir nuestra influencia pero a medida que nos influye aumentamos nuestra influencia nos podemos hacer más débiles y debemos reaccionar ante los demás juegos en una economía rural comprando acciones de los demás incluso debilitando sus propias acciones para que sea más jodido comprar más jodido vender e incluso podemos comprar los imperios de los demás es una mezcla entre construcción con acción de presas con un poquito de indonesia un poquito de todo el juego pinta muy bien pero el señor tolman está muy ocupado con otras cosas y uno de los más raros que podemos ver hoy es el tales of norlands es el juego de señor nick case que el triunfo en la anterior expo 90 expo perdón 2017 uca expo que lo vimos aquí es un juego el limbi un juego un filler de abejas y éste sacó un juego duro de 350 dureza de 2 a 4 jugadores de 120 a 150 minutos y es a partir de 8 años un juego de colocación de rosetas colocación de trabajadores set collection orden de fase variable y un poco de todo está basado en el noggin de nojo es una serie que está muy de que siempre estuvo de moda en inglaterra y aquí seremos señores del norte que ayudarán al señor noggin para ser el príncipe que todo el mundo debe ser el tablero está hecho o pintado por peter firming y usarán nuestros jugadores serán influencia en cada acción que está reflejado en una especie de ronde de estos rondeles funcionará como un reloj y vería el orden de turno y avanzarán las rondas un poco raro y aparte el juego acabará cuando no se corone habrá que hacer colaboraciones entre los distintos jugadores para ver los distintos eventos que defutan a noj y si noj y si sale a favor es noggin y si se a favor en contra noj bajo aparte incluirá personajes de la televisión como dijimos es una serie británica entonces a nosotros no nos la pela estará el noggin estará su reina noca su hijo knuck del noj del doctor da igual un poco de todo y olvidaros de que sea una serie americana sino en la finalidad del juego que pinta estar muy bien y vamos con los dos últimos uno que también lo está pegando mucho que es desde la tiene tal chini que es el autor del sol con y el marco polo es el teotihuacán un juego 2 a 4 jugadores de 75 a 120 minutos a partir de 12 años hablamos de la ciudad mítica de américa central que llegó a ser la cultura base de la pre colombina tendremos que ser los mejores arquitecturas de la pirámide del sol cada jugador ordena la fuerza que se puede ser esa fuerza puede ser modificada por la propia colocación de trabajadores y aumentará la fuerza en cada movimiento no veremos nuestros trabajadores y tendremos que elegir entre dos áreas del tablero bien hacer una acción o bien realizar unificación desarrollaremos nuevas tecnologías mejoraremos las colonias de los tres templos construiríamos casas para nuestros trabajadores y por supuesto levantaremos la gran pirámide la cosa promete por los autores por mejor dicho por el autor y porque todo lo que suele hacer los suele hacer bien se juega a tres rondas además es cortito y habrá que ver puntuar los trabajadores en cada ronda y el último juego que añadía a última hora porque entré en este kit de start es el de Forcedent City es un juego de 2 a 5 jugadores de 60 a 90 minutos de 12 a partir de hace años una derecha de 350 programación de acción y movimiento habrá pujas a construcción de matos en colección y colocación de trabajadores el juego es de un conocido es la de la Stedding que este año sacó en la guerra de los botones de los botones y se conoce sobre todo por los juegos en el Firenze y el Hassan Teutórica aparte de Estafel Dinastía de Estafel o Dinastía Estafel que es de Hans Ingluk aquí nos remonta a 1570 donde el doctor el doctor el emperador Lojim de la poderosa Dinastía Ming consiguió por fin bonificar todos los clanes y la construcción y mantenimiento de la gran muralla sobre todo en la época que estaban asediados por los mongoles vivía en la ciudad prohibida de ahí el título es por cierto el juego es de TMG así que no os extrañes que algún día lo saque o bien maldito o bien dos tomates o bien arraquis es decir suelen ser afines a TMG y TMG se vende al mejor postop porque a ese le gusta la pasta mira cómo son los kit estartes que le puedes ofrecer mira te compro 20 y te va a decir me da igual tú pagas igual por 20 que por 1 pues así son es la época que a mí me parece bien es una época de burocracia y está conocida porque los burócratas los funcionarios son proclibles a poner la manito es decir ya más lo suelen disimular bien pues este juego va de eso es un poquito de todo si ves el tablero está lleno de múltiples de acciones una tropecientos mil acciones en la que nosotros tendremos que darle objetos de mayor valor y históricamente los dan objetos unos cambios por objetos de menor valor viajaremos por la china profunda lavaremos por el gran canal compraremos joyas comprar construiremos la gran muralla y por supuesto tendremos que formar los decretos y haremos entregas a esos funcionarios pinta muy bien la versión deluxe es 15 más barata más cara que la versión normal pero a ver suele haber un salto de calidad central deluxe y la normal pues esto es la calúdica ya hemos acabado con estos tres especiales espero que os gustaran donde las especiales de brazo no 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 Gracias por ver el video.